Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Kami, amigo, sin cuenta de los delitos Y vamos a enviar un saludo muy especial a todos nuestros amigos y colegas de G-Mama Orquesta A G-M-A, a Leonardo y a todos los integrantes de la orquesta Dios los bendiga, feliz Navidad, un rostro año nuevo